Hola a todos, es Sofía Carías con Oxmoor 4. Este día estamos en Oxmoor Toyota para mostrarles el 2019 Camry XSE. Para comenzar, les quiero mostrar que el Camry está equipado con el radar de sentido, que esto facilita al automóvil ubicar al peatón al momento de parar en la carretera. Además, ubica cuando usted está manejando en la carretera, mantener su carril. Además, el Camry 2019 posee las linternas antiniebla, que esto facilita en climas muy densos, ya sea en nieve o lluvia. Hablando un poco más de la tecnología que el Camry 2019 posee, posee nuestro sistema de punto ciego, que esto ayuda al conductor o a la conductora a percatarse si un vehículo se aproxima a su lado derecho o a su lado izquierdo. Moviéndonos hacia el interior del vehículo, se puede apreciar unos asientos de cuero color rojo con pequeños detalles plateados, que le da al Camry un estilo más deportivo. Además, vamos a tocar un poco acerca de la tecnología que el Camry 2019 posee. Es una tecnología que se llama Apple CarPlay, que funciona básicamente con su teléfono inteligente. Lo conectamos y en el menú de la pantalla lo habilitamos y en unos momentos su teléfono estará proyectado en la pantalla. Como puede observar, tiene su teléfono, sus mensajes, su música. Y algo muy único, la aplicación Waze. Waze es una aplicación que usted puede ubicar el destino que usted quiere llegar o la ubicación en la que usted se encuentra. Apple CarPlay es una tecnología que los autos Toyota están implementando. Además, puede observar que tenemos dos sentidos de control de aire que su pasajero puede controlar y la otra persona puede controlar, además. Si tiene alguna pregunta acerca de los Camry 2019, puede contactar a Oxmoor Toyota al número 502-214-7085 para mayor información. Muchas gracias.